¡Sales! ¡Con sentimiento! ¡Sales! 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 Yo arde tu amor en mi corazón, como olvidarte guanabacoa, tu gente linda me dio una flor, como un hermano me recibiste, yo arde tu amor en mi corazón. En un jardín que era tan bello me refrescaba del sol intenso, lentamente fui descubriendo de las verdades hermosas de tu pueblo. Como olvidarte guanabacoa, tu gente linda me dio una flor, como un hermano me recibiste, yo arde tu amor en mi corazón. Soy bandolero y enamorado, con mis canciones te fui conquistando, junto a los mopes nos divertimos, hablamos de Julio Iglesias, de la paz y del amor. Como olvidarte guanabacoa, tu gente linda me dio una flor, como un hermano me recibiste, guarde tu amor en mi corazón. Guanabacoa, 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 guanabacoa. Guanabacoa, 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 tu gente linda me dio una flor, como un hermano me recibiste, guarde tu amor en mi corazón. Por la tarde sonaron las guitarras, y sin ensayar compartimos el canto, nació la amistad profunda y sincera, y a decir verdad que vivan las peñas. Guanabacoa, 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 tu gente linda me dio una flor, como un hermano me recibiste, guarde tu amor en mi corazón. Como olvidarte guanabacoa, guanabacoa, tu gente linda me dio una flor, como un hermano me recibiste, guarde tu amor en mi corazón. Como olvidarte guanabacoa, como olvidarte guanabacoa, como olvidarte guanabacoa, ¿Cómo olvidarte Guanabaco? Mi sombrerito cubán, que me traje de lavar, elegante se pasea, por donde queda que vaya. Mi sombrerito cubán, es el alma campesina, es la poesía del pueblo, una comparsa de vida. Y agradezco esas manos libres, que fueron tejiendo mi sombrerito cubano. Y agradezco esas manos libres, que fueron tejiendo mi sombrerito cubano. Mi sombrerito cubano, que me traje de lavar, es parte del equipaje, un compañero de viaje. Mi sombrerito cubano, el gran señor de la noche. Un galán enamorado, un ladrón de corazones. Y agradezco esas manos libres, que fueron tejiendo mi sombrerito cubano. Y agradezco esas manos libres, que fueron tejiendo mi sombrerito cubano. Y agradezco esas manos libres, que fueron tejiendo mi sombrerito cubano. Y agradezco esas manos libres, que fueron tejiendo mi sombrerito cubano. Y agradezco esas manos libres, que fueron tejiendo mi sombrerito cubano. Y agradezco esas manos libres, que fueron tejiendo mi sombrerito cubano. Y agradezco esa podemos tejiendo mi sombrerito cubano. Y agradezco esa manos libres, que fueron tejiendo mi sombrerito cubano. Y agradezco esa totalement buenasired tiers, que fueron tejiendo mi sombrerito cubano. con los pies muy firme en él, y no olvides que otro sol te quemará. Verás todo igual que siempre, pero no la misma gente, las serpientes con serpientes andará. Y cuando vayas llegando verás seros que llorar, o por tu ausencia nuevamente reirás. Verás nubes galopando y por tu carenán rodando, tantas lágrimas que nunca entenderás. Te darán un mundo aparte, te quemarán igual que antes, y es que siempre tus amigos te amaran. No tendrán ni un solo beso, pero sí treinta mil besos, que entre brazos y botellas te darán. Y verás entre los niños volantiles amarillos, un enfoque y tres bolitas de cristal, te pondrás a reformar como si fueran cien los años, hasta el patio donde solías jugar. Amarás a tu país desde la fruta a la raíz, y no querrás jamás volver a repetir esa crueldad de abandonarlo, y sin saber por tantos años, tantas cosas que jamás entenderás. Y verás qué cosa bella es regresar a nuestra tierra, pero si te pido siempre aprende más. Y jamás olvides cuántos andan siempre navegando, en un barquito que no puede regresar. Verás todos los destinos, millonarios y mentigos, y unas ansias de gritar hasta morir. Verás pájaros de seda, mariposas y este quedan, pero en cada piedra un mundo encontrarás. Y verás qué hermoso pueblo es el que llevas aquí adentro, y no encuentro con qué verso terminar. 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 Y no encuentro con qué verso terminar.